Secretos guardados en tu corazón y el mío Nos van a meter en líos Secretos guardados en tu corazón y el mío Nos van a meter en líos Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Nos van a meter en líos Oye Tómalo con calma y vamos despacio Como en la Jerez, hagámoslo pensando Un movimiento en falso puede ser fatal Y lastimados ambos podemos terminar Si algo sale mal, pues de mal a los demás Tú eres mi secreto y yo soy el tuyo, ma Seguimos en lo nuestro, esto no va a terminar Una historia no contada, pero vivida al final Secretos guardados en tu corazón y el mío Nos van a meter en líos Secretos guardados en tu corazón y el mío Nos van a meter en líos Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Nos van a meter en líos Tengo viva la imagen de ese primer día Estabas con él, pero te sentía vacía De lejos me mirabas y tú me sonreías En ese entonces sabía que tú ibas a ser mía Sonó tu pista favorita y aproveché Me encantó bailar contigo, mami, esa noche Pero más me gustó lo que me hiciste Robarme aquel beso, un secreto lo volviste Secretos guardados en tu corazón y el mío Nos van a meter en líos Secretos guardados en tu corazón y el mío Nos van a meter en líos Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Nos van a meter en líos Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Ay Dios mío, Dios mío Nos van a meter en líos Y no me importa qué vaya a pasar Nuestro secreto oculto mantendrá Espero que siempre tú estés conmigo Y pase lo que pase Me gustó lo que vivimos Thank you baby DMS Mauricio Oler El de la M y la S Vacilados Brodations Que suene la guitarra Yo, yo, yo y King En el beat Mauricio Oler Usted lo sabe Yeah 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 Yeah